El primero de mayo por ley se tiene que llevar a cabo una sesión solemne por parte del Consejo Municipal de Pérez Celedón, con el fin de realizar la elección de la persona que ocupará la presidencia y la otra de la vicepresidencia para el periodo 2022-2024. Esta será a partir de las 9 de la mañana en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, donde se desarrollan las sesiones cada semana. La sesión municipal solemne del primero de mayo se va a realizar a las 9 de la mañana en el Complejo Cultural. Es para la elección del directorio del Consejo Municipal. Según el artículo 33 del Código Municipal, cada dos años se debe elegir nuevamente la presidencia y la vicepresidencia del Consejo, la cual se va a realizar entre los regidores propietarios. Es una elección secreta y ellos se pueden postular por sí mismos. Esa elección va a ser fiscalizada con dos personas que se elijan entre los síndicos o los regidores suplentes, quienes van a dar fe de la transparencia del proceso. Una vez que se haya elegido la presidencia y la vicepresidencia, se procede con la juramentación y después lo que es la toma de posesión del cargo de cada uno de ellos para el periodo 2022-2024. ¿Adrien, en este caso las personas que están ocupando este puesto pueden nuevamente postularse? Sí, claro, se pueden reelegir. Ellos pueden volver a ser presidente y vicepresidenta por los dos años restantes. ¿Qué comprenderá la agenda? Es una sesión relativamente corta, lógicamente que pública, ¿verdad? Sí va a haber un acto cultural en medio de la agenda, pero principalmente es la postulación, la elección, juramentación y la toma del cargo de cada uno de ellos. ¿En otros años se ha hecho, en horas más tarde, ¿verdad? Este año se tomó la decisión de hacerlo a las 9 de la mañana. Sí, por ser domingo principalmente, ¿verdad? En otras ocasiones ha sido más tarde, pero este año se tomó la decisión, de hecho que hace ocho días se tomó un acuerdo en que fuera a las 9 de la mañana. En este caso, cada regidor o los regidores van a tener su oportunidad a la hora de postular, que es el objetivo de esta sesión, de postular la persona que ellos deseen y ahí van a poder hacer la intervención que deseen. En este momento, la mayoría de votos los tiene el Partido Unidad Social Cristiana con cinco regidores y la oposición tiene cuatro votos. Siga por medio de TV Sur Pérez Celedón los detalles de esta sesión solemne el próximo domingo.